Los vallecanos pelearon ayer lo indecible para poder sacar adelante el partido. Por dos veces fue necesaria la reacción de los de Eusebio Ríos para al final imponerse al pisa italiano. Nada más comenzar el partido, Cota hace penalti a Simeone y Piovanelli transforma. En el minuto 38, pase de Cota al capitán Soto que marca inapelablemente, 1-1. Y ya en el tiempo de descuento, Lucarelli a la salida de un córner remata raso y al centro, mandando el balón a la red vallecana. Y ya en la segunda mitad, con un rayo luchador, pero ineficaz en el centro campo y ataque, Rodri penetra en el área italiana y es derribado. Penalti que transforma a García Cortés. El rayo lograba empatar el partido y a partir de ahí el equipo vallecano se volcó sobre el área del pisa, pero se estrellaba continuamente en la defensa italiana. Tuvo que ser Argenta, que salió en la segunda parte, quien con este gran gol daría la victoria final al rayo. Finalmente 3-2 y todos contentos en Vallecas. Lo mejor de todo ha sido ese espíritu de lucha y los goles, que han sido de una factura muy bonita. Yo creo que el público que ha acudido, no tanto como hubiésemos querido, pero la verdad que ha podido disfrutar de un buen espectáculo. Hemos tenido unas cosas muy buenas. Ha sido lo que vengo pregonando desde el principio. Esa entrega y poco a poco vamos cogiendo el aire al sistema, aunque todavía para estar satisfecho faltan muchas cosas. Pero no todo fueron rosas. Los impresentables de siempre también aparecieron ayer en Vallecas, aunque afortunadamente la sangre no llegó al río y al final hundió la deportividad.